Muy buenas chicos, bienvenidos a esta actualización de Playstation Store del 27 de junio de 2017 Es la última del mes, ya la próxima semana, el próximo martes, día 4 de julio Veréis los nuevos juegos de Playstation Plus Todavía no se sabe la lista, pero en unos días sí se abre la lista de juegos Y os lo pondré aquí en el canal Y bueno, vamos a comenzar, esta es la última actualización Y hay varias cosas interesantes Para Playstation 4 tenemos este juego No tenemos carátula porque en Playstation no cargaba y demás Se llama Brawlhalla, no tengo ni idea de que es ni nada Elite Dangerous, también juego de naves Tenemos la expansión de Diablo 3 del Nigromante Esta os la traeré a partir de hoy, de las 5 a 3 de Selanza del 27 de junio También tenemos este juego para Playstation VR Tenemos este juego que es como parece ser como una aventura gráfica Vamos a ver si está en Playstation Store Todavía no se ha cargado la página Porque todavía esto no se ha cargado Durante el largo del día se cargarán los enlaces Han puesto la actualización pero todavía no han actualizado Playstation Store Toma ya También tenemos Dark Arkana Como podéis ver aquí Es un juego pues, vamos a ver si está cargado en Playstation Store A ver, a ver, a ver, a ver No, tampoco el enlace no está cargado Con lo cual tenemos una edición gratis, una demo y el juego completo Tenemos un juego de Neo Geo clásico, Fatal Fury 2 También tenemos este juego como bastante retro Crypitar, este que tampoco estará porque sale el 28 de junio Tenemos un pack de 6 juegos Que siempre viene toda semana La semana que viene 3, 2, 4 Aquí tenemos 6 juegos Ya no hay manera de que vendas y ponen ya 6 juegos De estos superindies malos que nosotros nos han regalado ya varios en Playstation Plus Y son para mí malísimos Medial Defender, un juego de defensa de torre pero así medieval Otro juego para Playstation VR Otro juego para Playstation VR de Zombies Un juego clásico de Neo Geo Super Basketball 2020 Es decir, dentro de 3 añitos Esto es lo que veríamos hace un juego de hace unos 15-20 años más o menos ¿Vale? Modern Warfare Remasterizado sale el juego Aparte, antes se podía solamente tener con la versión Infinity Warfare Y un pack con este juego Si no, no había manera Ahora está, se lanza por separado Su precio, vamos a Playstation Store Esto yo creo que sí cargó ¿La han metido? Sí 40 euros Me parece muy, muy, muy caro esta edición Este juego remasterizado Que actualmente su juego original Playstation 3 sale 20 euros 20 euros y esto 40 euros remasterizado Encima es digital No es en físico También tenemos la trilogía de Crash Bandicoot Este que podéis ver aquí, Bandicoot Son tres juegos Remasterizado También tenemos Micro Machines Pero ese juego de Crash Saldrá el 30 de junio Al igual que Micro Machines Que también os lo traeré aquí Que sale muy económico Juego de carrera de coche Bastante divertido World Series Concretamente Que sale el próximo 30 de junio Valkyria También sale el 30 de junio De un juego de golf Concretamente la segunda parte Sale el 30 de junio Aria Que parece como una aventura Además Que todavía no se va a cargar en Playstation Plus Tenemos un pack Dentro de Marvel Hero Mega Este, el Spiderman También tenemos un juego Para Playstation VR De Spiderman Vale Y Hunter Simulation Pues un simulador de caza Que por el monte y demás Con tu sniper Bueno Pues todo eso contenido Para Playstation 4 Para Playstation 3 Solamente tenemos este juego Como podéis ver aquí Bastante así Yo que sé Malos con algo Top Troom Turbo No tengo ni idea Parece ser sin como de carreras Y demás Bastante indie Para Playstation Vita Tenemos este juego Valkyria Tokio Que es que es un juego de nave Y este es lo mismo Que comparte en Playstation 3 El mismo juego A ver si sabemos algo más De este juego Que la carátula Nada, nada Tío No sale nada Nada de nada DLC Para Playstation 4 Solamente Tenemos World of Time Diablo 3 Que sale hoy A las 5 de la tarde Hora Española Según vuestro país Pues será una hora u otra Aquí en España A las 5 de la tarde Ya está disponible Dragon Ball Chinover 2 Que esta noche Antes de seguir comenzando Os traeréis pues este El DLC de Necromancer De Diablo 3 Sobre 11 menos cuarto Más o menos Entre 10 y media y 11 También tenemos Un nuevo DLC De Dragon Ball Chinover 2 Un episodio de Final Fantasy 15 De pronto Este Step también Tommy McLancy Elite Dangerous Minecraft También tenemos 2 packs Ski Force Y Gun Up Todo eso Para el 27 de junio Que es decir Hoy Para el 29 Tenemos Elite Dangerous Moto GP3 Para el 30 Tenemos Un DLC De Marvel Hero Mega Tenemos también Hunter Simulation También Un DLC World of Time Y Micro Machine Tenemos aquí Que si somos de Playstation Plus ¿Vale? Solamente vendrá un skin Un pack De cosas legendarias De este juego Y bueno Pues eso es todo chavales Esta noche Recuerden Subiremos Este juego Empezaremos una serie De forma más o menos habitual Cada 2 o 3 días De Negromancer ¿Vale? Del Diablo 3 Concretamente Pues el nuevo personaje Que ha salido Comenzaremos la historia De principio a fin Así que nada Chavales Un saludito Aquí ya veis Que todos los días Son mejores videos Hasta la próxima chicos ¿Vale?